Y todas las varitas de arriba, vamos a ver, arriba Tucumán Todo el mundo cantando contigo, y vamos Ay, ay, ay de amor Y como dice Soler Amor, las noches son largas, sin mi cama que no está en tu cuerpo El día, es una agonía, si no te tengo, estoy sin aliento Y todos los solteros, arriba, arriba las manos Y canta toda la hinchada Se derraman por mi cara, culpable soy de mi error Por dejar que abandonada y mil lágrimas de amor Mi mente te reclama, esperando tu perdón Por siempre, mi dulce amada Y el grito de todas las chicas hermosas esta noche Y todas las manitos, arriba Y todas las manitos, arriba Y esto dice así Mujer, mi dulce mujer Te quiero y te espero Si puedes, comprenderás Que mi amor, que es verdadero Arriba Sí, sí Y quiero escuchar a todos los solteros cantando A ver ¿Cómo es? Y mil Se derraman por mi cara, culpable soy de mi error Por dejarte abandonada Y mil lágrimas de amor En mi mente te reclama Esperando tu perdón Por siempre, mi dulce amada ¡Vamos Tucumán! ¡Bien! Que se escuchen las palmas A ver Para todos los románticos ¡Vamos! Esto es